hoy 26 de agosto celebramos a san jose de calazans fundador de los padres escolapios año 1648 un cardenal que después fue sumo pontífice llamó a san jose de calazans un segundo job porque tuvo que sufrir persecuciones como el santo job de la biblia nuestro santo fue sepultado el 26 de agosto del año 1648 nació en aragón españa en 1556 hijo del gobernador de la región su padre deseaba que fuera militar pero los religiosos que lo instruyeron en su niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal y pidió que le dejaran hacer estudios eclesiásticos desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás en el colegio se burlaban de los compañeros porque les parecía demasiado piadoso pero poco a poco con su amabilidad los fue ganando a su favor siendo universitario tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerle pecar imitaba así a jose el de la biblia que prefirió perder cualquier amistad aunque fuera persona de alta clase social con tal de no ofender a dios su padre deseaba que jose fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas pero en una gravísima enfermedad el joven le prometió a dios que si le concedía la curación se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas curó de la enfermedad y entonces el papa le permitió cumplir su promesa y fue ordenado sacerdote ya antes se había graduado de doctor en la universidad de alcalá cargos importantes como tenía fama de gran santidad y de mucha sabiduría el señor obispo le fue concediendo puestos de mucha responsabilidad primero le envió a una región montañosa donde la gente era casi salvaje muy ignorante en la religión allá entre nieves y barrizales y por caminos peligrosos se propuso visitar familias por familia para enseñarles la religión y el cambio total en barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad con grave peligro de matanzas san jose fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de las familias con una muchacha de la familia contraria y así volvió a ver paz entre los que antes eran enemigos el señor obispo de urgel lo nombró su vicario general el más alto puesto de la diócesis después del prelado renuncia a todo pero él sentía una voz en su interior que le decía váyase a roma váyase a roma y en sueños veía multitudes de niños desamparados que le suplicaban se dedicar a educarlos así que renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres se dirigió a pie a la ciudad eterna educador de los pobres en roma se hizo socio de una cofradía que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños y se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos sino que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos tuvieran educación e instrucción durante la semana en ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios y la juventud crecía sin instrucción se reunió entonces con un sacerdote amigo y fundó su primera escuela en roma su fin era instruir en la religión y formar buenos ciudadanos pronto tuvieron ya 100 alumnos tenían que conseguir profesores y edificios porque los gobiernos no costeaban nada de eso pronto fueron llegando buenos colaboradores y los alumnos fueron ya 700 más tarde eran ya mil jóvenes que estudiaban en las escuelas dirigidas por José y sus amigos en su rato libres se dedicaba a socorrer enfermos y necesitados especialmente cuando llegaban la peste o las inundaciones con su amigo San Camilo eran incansables en ayudar los escolapios a sus institutos educativos les puso por nombre escuelas pías y los padres que acompañaban al padre Cala Sanz se llamaron escolapios después de un par de años ya había escuelas pías en varias partes de Italia y en otros países ahora los padres escolapios tienen 250 casas en el mundo dedicadas a la educación con 1630 religiosos son estimadísimos como educadores visitas repentinas e inesperadas los envidiosos empezaron a hacer llegar quejas contra las escuelas pías y el sumo pontífice Clemente VIII envió a los sabios cardenales Baronio y Antoniani a que hicieran una visita sorpresa a las tales escuelas los dos cardenales se presentaron repentinamente sin previo aviso y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el papa al escuchar sus excelentes informes se propuso ayudarlos mucho más en adelante algo parecido hizo más adelante el paulinto y al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas del padre Cala Sanz les concedió toda su ayuda y en verdad que la necesitaban porque las dificultades que se les presentaban eran muy grandes empiezan los dolores el padre Cala Sanz tenía una gran fuerza y un día se echó sobre las espaldas una pesadísima campana y se subió por una escalera para llevarla a la torre pero la escalera se partió y él cayó con la campana y se rompió una pierna duró varios meses en cama entre la vida y la muerte y desde entonces su falta de salud lo hizo sufrir mucho pero los mayores sufrimientos le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada la persecución recibió el padre Cala Sanz como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia el cual se propuso hacerle la guerra y quitarle el cargo de superior general por las calumnias de este hombre y de varios más nuestro santo fue llevado a los tribunales y solamente la intervención de un cardenal obtuvo que no le echaran a la cárcel él repetía me acusan de cosas que no he hecho pero yo dejo a Dios mi defensa el envidioso logró a base de calumnias que a San José de Cala Sanz le quitaran el cargo de superior general y después las acusaciones mentirosas llegaron a tal punto que la santa sede determinó acabar con la congregación que el santo había fundado San José al escuchar tan triste noticia repitió las palabras del santo Job Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea Dios afortunadamente después se supo la verdad y al fundador le fueron restituidos sus cargos y la comunidad volvió a ser aprobada y ahora está extendida por todo el mundo dicen que San Alfonso de Ligorio cuando estaba fundando la comunidad de los padres redentoristas y encontraba fuertes dificultades y oposiciones leía la vida de San José de Cala Sanz para animarse y seguir luchando hasta conseguir la definitiva aprobación el 25 de agosto del año 1648 a la edad de 92 años pasó este gran apóstol a la eternidad a recibir el premio de sus grandes obras apostólicas y de sus muchísimos sufrimientos que Dios nos mande siempre muchos educadores como él y que su ejemplo nos lleve a recordar aquel famoso dicho de Jesucristo es necesario padecer en la tierra para entrar en la gloria eterna Lucas 24 26 no hay comparación entre lo poco que sufrimos en esta tierra y lo mucho que gozaremos en el cielo San Pablo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo Gracias por ver el video.